Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Claudio. Nombre masculino de origen latino. El significado de Claudio es el que camina con dificultad. Claudio es una persona muy simpática y sociable, tiene muchos amigos y carece de defectos a la hora de ser el mejor amigo de sus amigos, se desvive por la familia y él se define como un buen protector familiar ya que no permite que nadie toque un pelo a su familia. Le gustan mucho las reuniones familiares en casas de campo y salir a pasear después de las comidas por el campo. En el trabajo, Claudio es una persona que realmente más de un jefe desearía tener a una persona así en su empresa, una persona educada, comprensible, no se pelea con nadie, para enfadarse es casi imposible y es muy puntual y algo pelota con sus superiores. Le encantan los fines de semana, ya que es cuando descansa del trabajo y aprovecha para ir al campo con la familia. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.